Bienvenidos a Reacciones Regionales, quien les habla Diego Gómez Real, director de Zona VIP Espectáculo. Estamos aquí en nuestro canal de YouTube, tomando un matecito, porque salió música nueva de la región, vamos a estar reaccionando, así que prendete en este video, suscríbete, compartí. No se olviden que el objetivo, el único objetivo de esto es para que se difunda, porque nuestro canal no monetiza, así que para que la música de la región se difunda, y por qué no, el día de mañana formar una gran plataforma, una gran plataforma, perdón, para que nuestros artistas puedan hacer un mercado aquí en la región. Esta canción que salió es de Grupo Copado y simplemente Rafa, que agonía, es una canción furor de dos mexicanas creo que son, y que también lo hicieron en Cuarteto y también lo hizo la Repandilla, bueno hay muchas versiones, pero llegó nuestra versión chaqueña, nuestra versión original, así que sin más preámbulo vamos a escuchar esta canción que me tiene, mira cuando salió yo dije yo la quiero escuchar, pero obviamente en una reacción, no la escuché todavía, así que vamos a ver cómo viene esta versión, qué agonía, Grupo Copado, simplemente Rafa. Y esto es lo nuevo de Grupo Copado. ¡Vamelo! ¡Piel de gallina, piel de gallina! ¡Miren, miren, se ve! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Yo sabía, Christian no falla, simplemente Rafa vayan y entren a su canal que van a encontrar enganchado mucha música de él, la está rompiendo todo también, ¡Tremendo comienzo! ¡Vámonos! Y esto es lo nuevo de Grupo Copados y simplemente Rafa La verdad no te olvidé ¡Vámonos! Un abrazo y la verdad que me voy a seguir sorprendiendo día a día Impresionante como entra la canción La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Bueno, a pesar de que tenemos una clásica base de cumbia chaqueña Bien a lo Copados Bien a lo simplemente Rafa Es una versión totalmente diferente a toda la que venimos escuchando Y lo veo a Cristian mucho más concentrado No sé cuánto tiempo lo habrá llevado a grabar esta canción Pero el sonido que tiene es muy bueno Es muy bueno, así que estamos viendo Y la canción de que habla Todos saben de que habla la canción Es de una persona que no pudo amarla a su pareja Y bueno, se arrepiente de haberla perdido Y nada, le pide perdón Toda una vida traté De ignorar como dolías Vas a verme conformado Qué grande Rafa, qué grande Yo sé que Rafa va a terminar siendo uno de los clásicos Viste que tenemos por ejemplo Hablo de la región obviamente Tenemos a Gillo Tenemos Obviamente al maestro Lluvia Lo tenemos a Baloveja Bueno, Cristian, Rafa Yo creo que son los que siguen Es impresionante la voz que tiene Y la calidez de artista que tienen ellos Tienen como un escenario ya encima A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se vive una vez No, perdón Esto es un video de reacción Por eso cortamos cada rato Vamos de nuevo al estribillo No, 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 no Es impresionante A ver si capta la cámara La piel de gallina No, la... ¿Cómo la estira Cristian? ¿Cómo saca ese bozarron ahí? No, es impresionante este estribillo Que ahí es donde la chica El chico en este caso Le pide disculpa Perdón si no te pude amar Yo sé que merecías agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos hoy día Qué agonía Toda una vida Traté E ignorar Cómo dolía Aparte la canción es hermosa La canción es muy buena Sería, está La letra es increíble Sería Es como que Pasa Esto es una realidad Pasa siempre ¿Entendés? A veces Es como que Amasa a la persona Pero lastimosamente No, no, no No se puede Es como que Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que Yo sé que Te decías más Amores como tú Yo sé Solo se vive Una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos hoy día Qué agonía Perdón si no te supe Bueno, ahí lo que vemos es un intercambio Hoy comenzaba Cristian Ahora empieza Rafa otra vez Y está muy bueno el enganche Porque termina el estribillo Y van de nuevo Entran de nuevo A un tercer estribillo Y ya nos está quedando Cuánto de canción Nos está quedando Un minuto de canción O sea que Vamos a tener un estribillo más Y llega al final Que hasta ahora Está excelente esta canción El video Sin palabras Seguramente es Andy Así que Andy Living Studio Una productora de aquí De Resistencia Chaco Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se vive Una vez Solamente me queda Abrazando lo que fuimos un día Qué agonía Escuchen el detalle De la guitarra Ya lo escuché al principio Guam, 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 guam Escuchen Cuando empieza el teclado Miren justo ahí le hace Le hace el guam, guam Creo que se hace con la pedalera Si no No entiendo nada No soy músico Pero Qué agonía Qué genio Qué genio La verdad Que es un temón La verdad Que tengo ganas De escucharlo de nuevo Obviamente Que lo voy a bajar Va directamente A mi Presley Así que No Qué canción Gracias Rafa Gracias Christian Gracias al grupo Copado Un saludo grande A todos los músicos La verdad Que hicieron una versión Muy pero muy buena Y le va a ir Súper bien Esto va a estar sonando En un mes En todos los lugares En todas las radios Sonando explotado Porque ya debe estar sonando Seguramente Es increíble Así que Me queda por Live in the studio Un saludo muy grande Para mi amigo Andy 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 Ganador A mejor productor De producción Y dirección De video Andy De living studio Así que un saludo Muy pero muy grande Y a los chicos De copado Obviamente Y a simplemente Rafa Bueno chicos Suscríbanse A nuestro canal De youtube No se olviden No se olviden Que buena No se olviden De compartir Este video Para que todos Los amigos Ahí Puedan ver Las reacciones Y vamos a seguir Sumando reacciones Acá Así que Nos vemos Suscríbanse A nuestro canal Gracias Saludos No te volví Detenemos Chao